Cuando me miro al espejo Solo veo tu reflejo Tus ojos Ventanas son A un mundo mejor Como fuego en el invierno Tú le das calor a mi universo Es amor Sin condición Lo que siento yo Estando contigo Dime si esto es real Llegaste a cambiar Con un beso mi verdad No sé cómo expresar con palabras Que cuando miro tus ojos Yo sé Que ya te amé Mil vidas atrás Ya te amé Te amé Oh my God Oh my God Gracias.